La vida La vida La vida Oye, no me presiones, no me organizes, no me ratones No me cuestiones Oye, que tengo claro Que la vida tampoco es la, 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 la ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas No te pido nada, ni te niego nada ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas No te pido nada, ni te niego nada Oh, 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 oh Gracias.